Los 11 decanos de los consejos departamentales del Norte y Oriente que se reunieron en Guaraz, ayer subieron la cordillera blanca por la carretera Carhuaschaca-San Luis. La intención de esta visita es, como en la segunda reunión que tuvimos nosotros en Chiclayo, tuvimos la oportunidad de visitar el proyecto Olmos, gracias a la gentil invitación y organización que tuvo Ciro. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué referente tenemos ahorita en Ancas y que se está desarrollando exactamente este túnel que creo es un buen ícono, no solamente por el tema de la ingeniería, sino que también esto va a permitir un turismo, creo, de mejor nivel? El representante de Odebrecht resaltó la calidad de vida que origina esta moderna infraestructura y donde la obra maestra es el túnel de Punta Olímpica. Cuando llegamos hoy temprano, Winston me dijo, Fabiano, otra cosa muy importante que yo estoy mirando ahora, es que cuando llegué a dos años, había mucho menos nieve, y hoy con el túnel, la conformación, el menos tráfego en la Punta Olímpica, todo está generando un aumento de la nieve. Y creo que este túnel representa esto, el medio ambiente que es intangible, es intangible, y otra cosa, esta carretera no es un túnel, una carretera, es la calidad de vida para los pueblos de Chacas, de San Luis, que Dios me libre, una persona se caía dolente, para ir al hospital de Juaraz, era tres horas, cuatro horas, hoy se hace una hora y media. Entonces calidad de vida para los pueblos, ¿no? Entonces no hay algo que expresar, es una conquista del gobierno de Ancas, del Perú, del pueblo de Perú. Winston Lewis, por su parte, en su condición de gerente de producción de Odebrecht, expresa el orgullo de quienes han trabajado en este túnel, tanto lugareños, mano de obra calificada y su empresa, que le dan otra forma de vida a los habitantes de Conchucos. Hacer un túnel, creo que sería difícil explicarlo ahora, yo que siempre dije, no, una cosa, aprender túneles haciéndolo, y yo creo que ustedes son los que han aprendido, porque tienen ahora una, y los usuarios de esta zona, he recibido yo algunos comentarios, algunas opiniones de algunas personas, se sienten mucho, extremadamente satisfechos de lo que ha hecho. Y una de las cosas, yo creo que ha habido un gobierno regional valiente, yo creo, yo lo considero así, es una opinión personal. Luego de las visitas, las opiniones técnicas no se dejaron esperar, y todos coinciden en resaltar esta obra de envergadura materializada con la inversión del gobierno regional de Ancas. Mira, para mí realmente es una novedad, realmente no pensaba en las condiciones que se encontraba esta vía de acceso, y más aún el túnel, ¿no? Y me llevo una impresión bastante, bastante grata, y de hecho yo cuando llegue a Amazonas voy a difundir, voy a invitar a los... Primera vez que vengo a esta zona, y me parece maravilloso por las explicaciones que nos han dado los entendidos, y obviamente pues, esta es una forma, una manera, de mejorar la calidad de vida de los usuarios. La ingeniería es una solución a todos los problemas, y este es un problema que se desarrolla la manera de la ingeniería. Que nosotros en Ancas necesitamos trabajar la ingeniería subterránea, porque el Perú, toda nuestra serranía, va a desarrollarse si se desarrolla la ingeniería subterránea.